Al querer emprender me di cuenta que era muy complicado tener el dinero para poder materializar las ideas que teníamos. La gente le tiene miedo a los bancos, le tiene miedo a los créditos. O sea, gran parte de la población mexicana no está bancarizada porque México no tiene una cultura de finanzas en cuanto a manejar bien tu dinero. No tienen las herramientas para poder confiar en un banco, para poder confiar en una financiera. Hay gente que empieza a manejar sus finanzas y tener orden hasta que entra un trabajo y empieza a recibir sus ingresos. No hay cultura del ahorro, no hay cultura de la inversión. Entonces, si eso estuviera desde la educación básica, creo que haría un gran cambio para el país. De nada sirve que existan instrumentos o que existan lugares donde se pueda levantar capital si no es accesible para todos. Si hay muchísimas trabas. Entonces, yo soy consciente de que hay muchísimas, muchísimas alternativas que no necesitan ser ni tan complicadas.